La modificación puntual de elementos en el PGO aprobada en el último pleno es el primer paso para que el ayuntamiento empiece a compartir el mantenimiento y la gestión de viales y áreas públicas de las urbanizaciones. El compromiso del consistorio incluye, según ha explicado el edil del área económica Manuel Aguilar, la asunción progresiva durante 10 años de la conservación de las urbanizaciones. Se acabará así, destaca, con una injusticia histórica con sus vecinos. Parece bastante lógico que esos ciudadanos que pagan lo mismo que pagamos los ciudadanos que vivimos en la zona del casco urbano, pues también reciban unos servicios que se irán ajustando a la disponibilidad de presupuestaria y que se irán incrementando a lo largo de los ejercicios. De tal forma que esa infraestructura común, que no solamente disfrutan ellos, pero que están en las esas urbanizaciones, sean también de alguna forma colaboradas en su mantenimiento por parte de la Corporación del Ayuntamiento. Aguilar ha destacado que el consistorio se hará cargo el primer año del 10% de los gastos de mantenimiento de viales y áreas públicas de cada urbanización que rubrique un acuerdo con el ayuntamiento en este sentido. La cantidad se incrementará progresivamente en 10 años. Lo que planteamos aquí es que en la parte en la que se vayan mejorando las cuentas municipales, también vayan recibiendo esas personas que viven en los estarradios, en las urbanizaciones, vayan recibiendo parte de ese beneficio en el mantenimiento. El edil del área económica ha resaltado el carácter pionero de esta medida, que supondrá desde su punto de vista un ahorro para los vecinos y un estímulo para la inversión. Gracias. 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 Gracias.